Hola Miguel Ángel, ¿sabe qué? Me faltaron un par de días y que ando buscando panoramas. Eso. Yo creo que me faltaron unas dos semanas. ¿Ah sí? Unas dos semanas de descanso. Así que yo ya ando buscando panoramas y encontré panorama ideal. Muy bien. Porque estamos en agosto y usted sabe lo que pasa en agosto, Miguel Ángel. Bueno, agosto. Es el mes de las termas. Así es. El mes de los gatos, el mes del corazón, el mes de los adultos. Bueno, pero el mes de las termas lo conocemos, Carlos. En el caso suyo, le vienen bien las termas porque hay que pasar, este mes hay que buscar mecanismos para pasarlo de la mejor forma. Oiga, sí, después de la presentación de ayer, lo único que quiero es una terma. Sí. Sí, cierto. Y estamos con el director de San Natul. Director, ¿cómo está? Gracias por recibirnos, como siempre. Y tratar también de poder mostrar las alternativas que durante este mes también son variadas en distintos puntos de la región. Con este mes de las termas que tiene promociones, descuentos y panoramas para todas las personas que quieran venir hasta nuestra región. Sí, claro, somos unos convencidos de que Araucanía no solo se disfruta en verano, que también tiene actividades durante todo el resto del año. Y de hecho es distinto durante el resto del año. Si vienen, cuando hay lluvia, es también una experiencia que cuando vienen en primavera, los colores cambian. Y esa belleza se quiere reflejar a través de esta alternativa, que es, por ejemplo, las termas. Las termas son un esfuerzo que ahí se juntaron ya hace 20 años atrás para poder promover una fecha que regularmente era baja. Y eso se ha ido desarrollando y, claro, con el tema de la pandemia quizás tuvo que parar. Pero hace dos años ahí se retomó y junto a San Natul se hicieron los esfuerzos, la municipalidad. Y la gracia está en que todos los que nos están escuchando, si quieren disfrutar de estas termas, pueden acceder a un 20% de descuento durante el mes de agosto. Hay alrededor de 11 termas que son parte de este convenio, donde, bueno, tienen que ingresar a una página, tienen que activarse y hasta el 31 de agosto pueden utilizar ese descuento para poder disfrutar de estas termas con todas las familias. Al final eso es lo importante, acá estamos hablando de un panorama familiar, una alternativa. De hecho, la gente que quizás ha ido a las termas y se ve a veces lloviendo o se ve nieve en algunos momentos también, le da otras sensaciones, otra experiencia. Sí, claro, porque ¿cuál es la gracia de las termas? Bueno, la idea es que puedan disfrutar de un masaje, porque la idea no es que no pueden estar una hora en las termas también, porque hay un tema del cuerpo que se tempera. Entonces, 15, 20 minutos, salen, agua fría, agua caliente, son parte de la experiencia que pueden disfrutar en familia. Y que, claro, en invierno, por ejemplo, con la lluvia, tú sales y está frío, pero entra la experiencia totalmente distinta, que son temas maravillosas, donde en algunos casos también se confunde todo este tema del vapor en la mañana, que con, bueno, la araucaria y la belleza propia escénica que tiene la región. Entonces, todas estas opciones hacen que sea un panorama interesante para la familia. Quizás se va a relajar el papá y la mamá, pero los hijos también en este caso pueden disfrutar de un buen baño y de actividades en ese mismo territorio. Que al final es lo más importante, usted lo decía, son más de una decena de termas que están en este circuito, cierto, regional, que permite también ir variando, son distancias relativamente cercas de Temuco, por ejemplo, hacia esos puntos para poder trasladarse. Sí, claro, son cercanas, incluso si ustedes empiezan a ingresar a estas promociones van a ver que hay algunas termas que incluso tienen algunas propuestas que son de inscripción anuales. Porque también uno puede ir disfrutando de distintos periodos del año de estas termas. En este caso estamos convocando a que en el mes de agosto, bueno, es con este 20% de descuento, invita, pero también algunos se inscriben todo el año. Sí, porque hay mucha gente que van, y suele, uno lo puede pensar raro, pero van en verano a la terma. Sí, y no sé si es tan raro, porque en este caso la gracia que tiene para una perspectiva de salud, por ejemplo, el cambio que se hace de lo frío con lo caliente, porque abre los por y todo eso. Entonces, la experiencia puede ser igual maravillosa en distintas partes del año, solo que la mística y la magia del sur sale en invierno. Director, ¿la página cuál es a la que tienen que ingresar las personas para poder inscribirse y optar a este porcentaje de un 20% de descuento? Bueno, está en las páginas de Pucón, Turismo Pucón y de Cernatur. Lo que le recomendamos siempre nosotros es que se inscriban en las redes sociales de Cernatur Araucanía, en las redes sociales ya sea del Instagram o de Facebook, porque ahí nosotros estamos siempre subiendo los links para que puedan apretar y abrir y directamente inscribirse. Porque este es un proceso donde entran a la página de Turismo Pucón, inscriben sus datos y les va a arrojar un descuento. Y ese descuento es el que utilizan después cuando ellos vayan a cualquiera de las termas que elijan. Y aprovechando en esa misma línea, ¿cómo va este periodo de invierno, las vacaciones? Falta todavía, pero ya se puede ir visualizando respecto a las expectativas que hay en la región de la Araucanía. Sí, claro, las expectativas siempre son altas. Estamos desarrollando un crecimiento que ha sido constante en el sentido de que tenemos que ver adelante después de la pandemia. Entonces, claro, si nosotros los comparamos con el 2018, es distinto a si nos comparamos con el año pasado. Sin embargo, la tendencia es positiva en los últimos años y se mantiene este invierno, principalmente en la zona lacustre, que ha mantenido la misma tendencia del año pasado y un crecimiento también porcentual. Y viene el desafío con la zona andina y lacustre, que también andina tiene termas en Mayeco, por si quieren también disfrutar de estas opciones que da la región y que invitan a disfrutarla por todos lados. Sí, bueno, en la zona lacustre, esta es la ventaja de este año que volvieron a tener el centro de esquí, quien estuvo cerrado el año pasado. Entonces, igual ayuda a mejorar los números. Claro, los números en ese sentido y la nieve, la nieve en Corralco, por ejemplo, que habrán de poder extender el periodo porque también como que las fechas se un poco han alargado, han cambiado recientemente, todos lo saben. Y en el periodo de agosto también estamos priorizando las termas, pero también están, en este caso, la nieve, que pueden disfrutarlo también en todo el sector andino, hasta el sector lacustre, si quieren hacerlo y ellos esperan que ya septiembre todavía haya nieve. Es bastante positivo y se extrañaba también, director Miguel Ángel. Una buena noticia para la gente que quieran tener panorama para los fines de semana. Durante el mes de agosto, visitar las termas es un panorama ideal en nuestra región. Sin duda, y es interesante poder, yo no sé si él maneja alguna tarifa, tarifa en general, porque se habla de 20% de descuento, pero ¿cuánto nos queda, por ejemplo, un ingreso a una terma en los sectores en que están en promoción por estos días? No sé si alcanzo a escuchar bien, algo se escuchaba a lo lejos. Respecto a los valores aproximados, entendiendo el descuento, ¿en cuánto estaría más o menos pensando también para la gente? Bueno, va a depender de la terma y el servicio que quieran incorporar y la experiencia que quiera hacer la familia. Hay algunas termas que incluyen, por ejemplo, el tema de piscina, temas de almuerzo, dependiendo de la hora que quieran participar. Pero en promedio, 30, 40 mil pesos puede costar una entrada a un adulto y un niño 20, 30 mil pesos, normal. Entonces, con este 20% de descuento, tiene que hacérselo a la experiencia que quieran disfrutar. Que hay de todo en este caso. Hay algunas que son muy accesibles y hay otras que tienen un paquete mucho más complejo que puede llegar fácilmente a los 90, 100 mil pesos. Entonces, va a depender de los gustos, en este caso, pero es sobre ese precio promedio. O sea, cuando hablamos de algo normal es que pensar estar todo el día, que incluye un almuerzo y todo eso, y eso va sumando el costo. Claro, por eso. Si quieren solamente la entrada, solamente ir y después estar las dos horas y después salir, claro, ahí está en promedio 30, 40 mil pesos. Si ya quieren incorporar quizás piscina, quizás trekking, quizás comer ahí, que da hambre después del baño, van subiendo los precios, pero hay opciones para todos los gustos. Y además está la opción de este 20% de descuento en este circuito termal Miguel Ángel. Vamos a estar atentos a este tema junto a Jonathan Torres y a lo mejor durante la semana le tenemos alguna sorpresa para tener más detalles en cuanto a los valores y conocer un poquito más de la realidad que se está viviendo en cuanto a las termas. A propósito de Pucón, hay una buena alternativa de las termas nocturnas. Yo no sé si el director sabe si están también adheridas a esta promoción, que en Pucón se da mucho, ir a las termas de noche, 20 horas, 21 horas, que es muy agradable después de todo un día de recorrido. Ahora sigue alcanzando, respecto a la visita nocturna en las termas. Le gusta la noche, decía usted. A Miguel Ángel mucho. Sí, va a depender de la terma. De estas 11 termas que yo le mencionaba, que están dentro del programa de descuento, hay algunas que tienen horarios que son más nocturnos. Y en este caso es la gracia de las distintas opciones, que dependiendo de a cuál terma vayan, algunas son más familiares y tienen horario durante el día. Pero hay otros que también piensan en este tema romántico, familiar, que va asociado a las parejas y tienen programas nocturnos. Entonces, hay para todos los gustos. El tema es que se motiven, accedan a las redes sociales o se inscriban en los descuentos y puedan aprovechar y disfrutar de estas termas. O sea, la invitación a la gente es que, por intermedio de las redes sociales de Cernatur, vean cuáles son las termas y también aprovechan de conocer la oferta que tienen estas termas, Miguel Ángel, que es muy variada y también está la alternativa que usted nos menciona, que imagino ya lo conoció, por eso nos pregunta. Sí, sí, claro, ¿no? Es una buena opción cuando uno recorre todo el día y por un fin de semana. Por ejemplo, el sábado usted recorre la ciudad y en la noche se da una vueltecita a la terma, se vuelve el otro día a la ciudad. Mire, hay un tema que no es menor y que me lo plantea aquí Patricio, me dice, hablando de turismo, por favor, los que nos gusta el deporte blanco, respeten los parámetros de esos sectores. No sé si le... De aquí vengo yo... Ah, aquí tengo las dos personas fallecidas en el sector Corralco y Malarcabuello, lo que demuestra que no respetar los espacios marcados y por donde transitar tiene resultados fatales. Sí, lo hemos comentado en otras veces, director, la importancia de hacer estos circuitos turísticos con respeto. Respeto por el medio ambiente, es decir, que si voy a llevar mi basura de vuelta, no lanzar basura a los parques, a los lugares que visito y también hacer caso a las medidas de seguridad que tiene cada lugar. Es un llamado que se hace constantemente también desde Sarnaturo. Sí, claro, y principalmente con los temas asociados a nieve, porque ahí se requiere cierta experticia y cierto equipamiento que la experiencia sea finalmente inolvidable. E incluso depende si la nieve está muy fresca o lleva mucho tiempo o si está húmeda, está más resfalosa. Si alguien no tiene el conocimiento necesario y lo quiere hacer por su cuenta, es peligroso. Por tanto, es importante el llamado que se hace a respetar todos estos temas que finalmente hacen que sea una experiencia inolvidable o haya finalmente algún problema. Que en este caso nosotros hacemos el llamado a que, bueno, en este caso, el mes de agosto, mes de las termas, puedan acceder a las redes sociales, a Sernatur, Araucanía o Termas del Sur, también tiene Instagram, para que puedan también hacer el link a estos descuentos porque son parte de la experiencia que son accesibles a todos. Y que ahí hay la seguridad y que va a ser una experiencia inolvidable y finalmente disfrutar que es lo que se espera cuando uno hace turismo. Va en cada persona también que sea un recuerdo agradable de estar contándolo, de estar compartiéndolo, de estar invitando a las personas. Y para eso tenemos que hacerlo con responsabilidad. Todo y toda, Miguel Ángel, también nos sumamos a ese importante llamado que dabas tú. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!